Continúan frías las temperaturas sobre el territorio nacional. Jim Suriel nos tiene los informes. Así que Jim, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tendremos en las próximas 24 horas un ambiente muy fresco en República Dominicana. Esto se debe a que hay aire muy frío al norte en la región del Caribe, justamente en el Atlántico que está incidiendo en República Dominicana, descendiendo las temperaturas, principalmente en la zona montañosa, también hacia la región del Cibao y Norte. Así va a seguir durante las próximas noches y madrugadas. Mientras tanto, hay un nuevo sistema frontal que está saliendo de Estados Unidos para ubicarse al norte de la región del Caribe, para incidir también en República Dominicana. Desde el jueves posiblemente venga una vaguada para incrementar la posibilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional y también para el fin de semana se esperan algunas precipitaciones por la influencia indirecta de este sistema atmosférico. El frente frío no llegará directamente al territorio nacional, pero estará incidiendo indirectamente con el aporte de nubes fragmentadas, también de algunas precipitaciones, y las temperaturas van a continuar muy frescas debido a que traerá aire muy frío en el Atlántico, al norte de la región del Caribe, durante las próximas noches y madrugadas. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo.